Así es, así es Violeta, estamos totalmente en vivo desde Capcana en esta cobertura, seguimos aquí dando cobertura a todas las incidencias y me ven aquí con Lirico en la casa y I'm M Chino, DJ de Pitbull, tenemos un gran anuncio que dar en exclusiva, en primicia para el grupo de medios telemicro que tiene que ver con la firma de la compañía de Pitbull a Lirico, así que adelante Lirico para que den la noticia No, yo me siento bien, gracias a ustedes, gracias a los medios telemicro que siempre han apoyado la vuelta Me siento muy contento por ese contrato que hice con 305, con la compañía de Pitbull y en el poco tiempo ya que tenemos trabajando he visto muchísimas cosas fuera de este planeta Cuéntame, I'm M Chino, sobre esta firma, ¿cómo se dan, conocen el talento de Lirico y deciden firmarlo? Bueno, Lirico es uno de los exponentes más grandes aquí creo que de la República Dominicana, de la música urbana y yo como soy DJ productor definitivamente conozco su música, sé que tiene mucho talento como escritor, como productor y gracias a amigos que trabajan con nosotros de parte del equipo que fueron los que hicieron que esto pasara Un saludito para mi hermanito Luis que siempre está arriba de todo aquí en República Dominicana que nos informa, Trio5 y Pit también conoce la música de Lirico eso era una gran oportunidad que teníamos de hacer algo con algún artista aquí porque hemos trabajado con mucho pero creo que promete mucho no solamente en la música de embo pero en todos los géneros musicales Hablemos un poco de los éxitos que has hecho para Pitbull porque ahí te ven pero tú tienes en tu haber unos éxitos que se han ido mundial Cuéntame de ellos No, gracias a Pitbull por la oportunidad siempre, trabajando duro, hay que lanzar temas y gracias a ti, hemos hecho varios temas, la gente aquí conoce mucho a Tarsi que fue uno de los éxitos grandes, con Sensato también que es uno de los duros aquí de RD y Osmani de Cuba, Aimidio con Yandel y Chacar, Don't Stop the Party y la lista sigue pero ahora vienen los éxitos grandes, ahora vienen los duros de Lirico Así es, vamos con Lirico, Lirico estás promocionando tema nuevo vienen por ahí cosas muy grandes, me contó por ahí también alguien del equipo que se pudiera esperar algo con Pitbull No, eso ya está hecho, ya eso con Pitbull está hecho porque hay que grabar con el jefe cuando tú llegas No, en verdad mañana sale un tema que se llama Tengo una Morena estará disponible en todas las plataformas digitales, Spotify, etc. en todas las plataformas digitales mañana sale tempranito el tema, es un tema muy bueno un video producido por Stalin Javier es un tema, el primer tema mío bajo el sello de The Three of Five o sea que va a haber un escándalo ¿No te da miedo esta firma con una disquera internacional como otros exponentes dominicanos, Poeta Callejeros Don Miguelo que también pasó por la casa de Pitbull que no sucedieron las cosas que se prometieron ¿No te da miedo? ¿Y qué sopesaste para poder firmar con Pitbull? No, no sé, en verdad, ¿qué pasa? Yo, la música mía se fue orgánica en el mundo entonces, Lírico de la Casa necesitaba una gente como The Three of Five para poner una maquinaria de trabajo y llevar la música mía a otro nivel creo que cuando tú tienes fe, cuando tú tienes confianza en ti mismo todo sale bien y aparte de eso, The Three of Five está lleno de gente trabajadora gente amable, gente humilde, gente que quiere que el otro progrese, obviamente pero en el poquito tiempo que tengo con The Three of Five trabajando te digo que he tenido muchas experiencias he hecho mucho featuring con artistas grandes y se me han facilitado O sea, que hay algunas colaboraciones que no han salido y que ya están grabadas Claro, pero... ¿Con quiénes? Eso tú sabes después pero en verdad hay muchas cosas grabadas y es chino y yo tenemos una canción que se llama Tamo Winning hay muchísima música y yo creo que la música no se puede tener de confianza lo que hay que tener es arriesgarse Claro, ¿y cuál es tu opinión sobre esta disposición del gobierno de entregar unos fondos anticipados a los artistas? Hay algunos que no están a gusto con esto porque no fueron incluidos y hay otros que siendo parte de la lista de quienes están en estos beneficios no están de acuerdo también ¿Cuál es tu posición? Bueno, mi posición es que gracias a Dios, gracias a mi talento, mi trabajo, mi equipo de trabajo gracias al esfuerzo que yo he hecho no necesito eso, tú entiendes ¿No aceptarías entonces esa ayuda o no estuviste incluido? No, no sé si me incluyeron o no me incluyeron pero yo sé poco de esa información pero si a mí me incluyen y me van a dar algo que no me lo den que se lo den mejor a otra gente que lo necesite en realidad tú entiendes porque no estoy haciendo fiesta en la pandemia mi equipo no está haciendo fiesta en la pandemia pero tengo una compañía como Pitbull la gente de Triofar que es lo que y el equipo de trabajo seguimos como que estamos tocando gracias a Dios Gracias a Dios queremos dar las gracias a ustedes por estos minutos pueden seguir aquí en esta capcana para que puedan seguir haciendo medios y gracias por la oportunidad de esta gran noticia de la firma con Pitbull vamos a llamar ahora a Químico Ultra Mega que también está con nosotros ustedes muchachos pueden seguir aquí ok, ok gracias a ustedes gracias de verdad y aquí seguimos con Químico cuéntame tu participación esta noche se confirmó de que estarás junto a Marta Heredia cuéntame todo lo que van a ver a las 6 en Premios G Bueno, en Premios G hay mucha sorpresa la gloria de Dios también gracias al público por el apoyo que si no fuera por el público no estuviéramos aquí que nos dieron la oportunidad de que el tema de Químico Ultra Mega y Marta Heredia dame luz fuera aguas internacionales contando con casi 50 millones de reproducciones se puso número 3 en Chile Costa Rica que Argentina entonces eso fue el enlace y el equipo de trabajo Morocho Black Indari que hicieron que se diera posible la vuelta y gracias a Dios estamos aquí y lo que verán hoy lo hace increíble Cuéntame que próximos proyectos podemos esperar de ti ya en el 2021 y cerrando este año si hay alguno Bueno cerrando este año lanzamos un proyecto llamado 21 Minutos homenaje al rap dominicano que es un rap para que el público lo disfrute también lanzamos un tema llamado Cansado que lo lanzamos el 25 y ya para el 2021 tendremos el álbum de Químico Ultra Mega llamado Trap Connection Trap Connection para el 2021 Cuéntame a cual artista de por aquí de esta edición te has comunicado he visto que te tienen un respeto artistas internacionales ¿se puede esperar alguna colaboración internacional? Si incluso mi álbum está repleto gracias a Dios de artistas internacionales ¿como cuáles? como Farruco Alcángel My Tower tenemos también a Tempo tenemos un sin número de altista boricua que salen en mi álbum que saldrá en el 2021 con Dios delante en marzo ¿se puede esperar otra colaboración con Marta Heredia? porque te fue muy bien con ella Sí, me fue muy bien con ella y ya estamos creando el otro palo que con Dios delante vamos a ver si lo lanzamos en enero o febrero Guau, guau de verdad felicitarte por estar presente en esta premiación tan importante como Premios Hit invita a toda tu gente que busquen tus discos en las plataformas digitales y ya cercano a la Navidad el mensaje que tienes para el pueblo dominicano Bueno, esta Navidad le suelto a todo mi público que se mantengan en paz con Dios en armonía y que la pasen Chilin que es nuestra primera Navidad como quien dice en cuarentena pero estamos vivos que es lo más importante trabajemos echemos para adelante República Dominicana apoyen la buena música Químico Ultra Mega para todos ustedes y gracias a ustedes por la oportunidad ¿Tu opinión sobre esta ayuda del gobierno estuviste incluido o estás acuerdo o desacuerdo? No estoy desacuerdo ¿te entiendes? El gobierno está para meter mano con quien ellos quieran meter mano soy un tigre que no está necesitado de eso ahora mismo si lo entregan los cojos porque tampoco somos para igual ¿yo tú entiendes? Pero bien dado todo el que se le dio ese dinero se lo merecía Gracias de verdad por estos minutos te auguramos todo lo mejor esta noche que brille el talento dominicano junto a Marta Heredia y nosotros desde aquí desde Capcana totalmente en vivo vamos a pasar allá al estudio